Música Que onda amigos, aquí Leonel, trombonista de los irremediables SK y pues estamos muy felices de formar parte de esta tercera edición del Versus Band organizado por cervecería Maldito Elixir muchas gracias por tomarnos en cuenta amigos que les cuento, irremediables es una banda que ya tenemos unos 5 años de trayectoria contamos con un disco y con un EP en todas las plataformas digitales y también lo pueden escuchar en Youtube claro pues hemos compartido escenarios con bandas muy chidas tanto nacionales como internacionales como Batman, los Toasters, los de abajo, Art of Control Army y pues muchas muchas bandas y pues esta es una gran oportunidad para nosotros para seguir dando a conocer nuestra música, nuestro material y pues ojalá recibamos todo su apoyo y todo su cariño amigos nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Irremediables y en Instagram como irremediables.esca y síganos amigos, ahí vamos a estar subiendo dinámicas y muchas cosas durante esta participación en el Versus Band entonces síganos amigos, estén al pendiente y esperamos contar con su apoyo con sus likes y sus buenos comentarios y mucha, mucha, mucha buena vibra saludos amigos saludos amigos, 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 salud